Ni de su señora, ni lo que le dijo una reportera, ni lo que se expresó de las mujeres venezolanas, absolutamente nada. Nadie le ha dicho nada. Vamos a las propuestas en el tiempo que nos queda. Seguridad ciudadana. ¿Qué va a hacer Esther Capuñar? Que la gente se entere. ¿Qué va a hacer Esther Capuñar por el tema de seguridad ciudadana en el país? En Lima, perdón. José, el tema de la alcaldesa de Lima tiene que dirigir, pero sobre todo articular, el tema de la seguridad ciudadana. Acá que vengan modelitos de televisión o personas que se ponen una gorrita, que vulneraron los derechos de las familias policiales a alquiltarles el 24x24 y que hoy quieren trabajar de las manos con ellos, a decir tanta sandez que se ha visto, es una mentira. Porque el trabajo de la policía, de la seguridad, perdón, es en coordinación con la Policía Nacional, con los gobiernos distritales y con las juntas vecinales de seguridad. No hay que entender a que el alcalde de Lima es el sheriff, es que lo soluciona todo. Esa es una gran mentira. Y la honestidad parte por no ser demagogos, por decir las cosas como son. Y pedir más bien que todos estos centros se involucren y que puedan hacer un trabajo eficiente. Nosotros en el tema de la seguridad, como te dije, estamos convencidos de que la alcaldesa de Lima tiene que dirigir, pero sobre todo articular, el tema de la seguridad ciudadana, pero con liderazgo. Tenemos que tener un gobernante que lidere este trabajo. Y para eso nosotros estamos planteando crear la escuela de seguridad, para poder capacitar y formar a nuestros serenos, pero también a nuestros operadores de vigilancia. Porque hoy vemos que los que vigilan, una cosa es ver, mirar y observar. Y hoy solamente los que ven las cámaras de seguridad miran, no observan. Entonces no sirve de nada que los distritos tengan tantas cámaras de seguridad cuando estas cámaras no son articuladas, no se puede hacer un trabajo sostenido. Además se han convertido en el mejor recurso para los medios de comunicación. Tenemos imágenes espectaculares de los robos, de los asaltos, de los golpes, de los maltratos. Tenemos imágenes gracias a las cámaras, pero no se evitan. Pero no se evita, no se hace un tema de prevención. Nosotros lo que planteamos es poder tener un centro metropolitano de monitoreo y análisis de las cámaras de videovigilancia. ¿En qué consiste? En hacer un trabajo nuevamente coordinado, articulado con los municipios distritales, que valgan verdades, muchos municipios tienen cámaras de seguridad. Hoy veía una publicación en un medio escrito que decía que aproximadamente tenemos entre los distritos y la metrópolis 3.700 cámaras. Entonces, ¿qué hacer con este centro de monitoreo? Poder a través de la tecnología que no es utilizada, poder ponerle un aplicativo y poder monitorear todas las cámaras. Van a poder monitorearla la municipalidad distrital, va a monitorearla la municipalidad metropolitana y también va a poder monitorear la policía nacional. A través del 105, exacto. Y a través de la municipalidad, porque quien tiene que liderar este trabajo nuevamente es la alcaldesa de Lima. Y nosotros estamos convencidos de que este trabajo sí se puede hacer y no cuesta tanto dinero. Con relación al debate que hubo el domingo, yo tuve que hacer una transmisión aquí especial para exitosa y yo tuve dos críticas fundamentales. La primera, que varios de los candidatos no tienen la menor idea de lo que significa ser alcalde, porque había un candidato, el señor Castañeda, que quería sentenciar. No es juez, él no es sinostrosa, él quiere ser alcalde. Pero la mayoría, no, miento, ninguno dijo cómo se va a conseguir el dinero, el financiamiento para las obras que se están prometiendo. Porque más allá de las coordinaciones de las que usted nos dice, hay obras que hay que hacer. Hay que hacer algunos bypass, hay que hacer algunos puentes. Esta escuela significa gasto, significa dinero, o no gasto, sino inversión. ¿De dónde? Si la municipalidad no tiene. A ver, Pepe, según el último presupuesto de Lima, ha tenido 1.752 millones, de los cuales 300 millones es para inversión en obras. ¿Poco? Poquísimo. ¿Poquísimo? Pero también hay que entender algo, precisamente por eso, Pepe, hay que saber gobernar y saber cómo articular con los demás entes. La municipalidad de Lima no es una isla. Hoy en día vemos, primero, que no tenemos gobernantes, y segundo, a pesar de que no tener gobernantes es una isla. Porque el alcalde de Lima no tiene ni siquiera la energía para caminar unos pasos y cruzar a Palacio de Gobierno y decirle, presidente, somos la capital del Perú y necesitamos que usted nos ayuda con obras de envergadura para la ciudad. ¿Por qué? Porque tenemos el 33% de la población nacional. Y necesitamos obras que mejoren el día a día de las personas. No lo hace. No coordina con sus alcaldes distritales ni los que fueron elegidos por su partido, ni los que fueron elegidos por otros. No, si aquí son varios que ya los han tenido que sacar por delincuentes. No, pero como el señor Urresti, que no sabe nada de cómo va a gastar su partido, el señor Castañeda no sabe cómo eligieron a estas personas. Entonces, lo más fácil es lavarse las manos. Lo que nosotros tenemos que hacer es romper el divorcio que hay entre Lima y los distritos. Porque no solamente tienes que hacer un trabajo articulado en la seguridad, en el transporte, en la infraestructura, sino también en la fiscalización y saber lo que están haciendo los alcaldes distritales. Porque ese es el trabajo y ese es el problema que existe. El divorcio que hay entre Lima y los distritos, el principal afectado es el vecino. Obras de infraestructura, por supuesto, que la vamos a hacer, pero viables. Pero con 300 millones, ¿cuál es? Vamos a hacer aterrizadas, Pepe. Yo no voy a plantear hacer un teleférico, que me encantaría tener 20 teleféricos, como he escuchado algunos, pero que eso hay que hacerlo en coordinación con el gobierno central. El gobierno central tiene que ayudarnos con el presupuesto para poder dar las facilidades y hacerlo. Por supuesto que todos esperamos tener una ciudad moderna, segura, pero obras viales de acuerdo al presupuesto, una obra importante que no es tomada en cuenta precisamente por el divorcio que hay entre Lima y sus distritos, es la vía Paz a Maguito. Que tendría una conexión más de San Juan del Urigancho con todo lo que es Lima Norte. Y que disminuiría aproximadamente en dos horas el tiempo de viaje de San Juan del Urigancho a la zona de Cómbito. Es el distrito más poblado de la capital. El distrito más poblado de la capital. Otra obra de infraestructura importante es la continuación de la segunda etapa de la avenida Javier Prado en Ate y la ampliación de la Ramiro Priallé en Lima Este. Estas dos obras podrían mejorar la circulación de la carretera central, que hoy es un caos total. O sea, tú para ir por la carretera central, aparte de que las avenidas están dinamitadas, el transporte de carga pesada es increíble. Nosotros estamos planteando en el tema de transporte declarar el transporte en emergencia para poder tomar medidas urgentes y responsables. Como por ejemplo... Ahí se va a tener que coordinar, perdóname, con el nuevo organismo que se está creando en el Congreso de la República, ¿no? Ah, por supuesto, va a ser en coordinación. Nosotros, por ejemplo, con el ATU, celebramos que se haya aprobado en primera votación la autoridad del transporte único. Pero todavía falta una segunda votación y todavía falta que se reglamente. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Los limeños necesitamos medidas concretas e inmediatas en la solución del transporte. Planteamos reorganizar todas las rutas del transporte público. Porque recordemos que el 80% de la población utiliza el transporte público. Y con las medidas que se han tomado en este sentido, solamente se cubre el 16.7%. Tenemos que avanzar en estas medidas. Y eso va a ser en coordinación con el ATU. Si es que mientras no esté, van a tener que hacerlo ustedes. Si es que llegan a la municipalidad, van a tener que ver con qué dinero se hacen esas obras para la viabilidad del transporte. Además, en el ATU, la municipalidad de Lima tiene tres asientos. O sea que va a seguir coordinado. Nosotros vamos a seguir en la línea de las medidas que se tengan que tomar en favor del transporte y que van a ser acordes a lo que dice la nueva ley de la autoridad de transporte. Hay un tema que no ha sido muy tomado en cuenta, pero cuando yo se lo escuché en el debate me pareció súper interesante y me gustaría saber cómo se va a viabilizar, que es la iluminación. Porque, claro, muchas veces dicen, ¡ay, iluminación! No, es que en seguridad ciudadana, una de las pocas cosas que hace huir a los choros es la luz. Parece mentira, pero son medio vampiros, ¿no? Le pones una buena luz y difícilmente van a tener dónde escudriñarse, dónde esperarte, porque va a estar todo muy iluminado. Pero eso cuesta también. Eso cuesta una coordinación con las empresas eléctricas, Pepe. Porque recuerda que todos los ciudadanos pagamos en nuestro recibo de luz el servicio de alumbrado público. Sí, claro. Y lo que tiene que ser la alcaldesa de Lima es coordinar con las empresas eléctricas, primero para que en las zonas donde no haya luz pueda poner postes de luz. Y donde la luz es insuficiente, por ejemplo, en Yerbateros. Yo ayer estuve por la noche en la zona de Yerbateros, que es el límite de San Luis y el Agustino, y créeme que es terrible la iluminación. Eso juro. En comas, en comas, las avenidas principales, aparte de que están sucias, están oscurísimas. Entonces esos son focos delictivos que preocupan a los vecinos. Sí, claro. Y que nadie, ningún candidato lo menciona por una sencilla razón, porque no caminan de noche. Porque es lo más fácil ir en su carro, llegar a su casa, quedarse en su casa tranquilitos, o a un cóctel, o alguna reunión particular, pero no caminan lo que camina el ciudadano de a pie. Lo que ve el vecino y le preocupa. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la mamá o el papá tienen que turnarse para ir a recoger a la hija que llega de la universidad o del instituto a las 11 de la noche? Porque en ese tramo es oscuro y le pueden asaltar, le pueden quitar el celular, la laptop. Esos son los temas que tenemos que mejorar nosotros. La iluminación parte por hacer una coordinación con las empresas eléctricas para que pongan, como te dije, más postes de luz donde no hay luz y que mejoren los equipos en las zonas de... Que hay poca iluminación. Y esto sería el cambio de los equipos a equipos LEX, serían ecológicos y económicos. La luz LEX es más económica. Ahorraríamos muchísimo también, ¿no? Sí, y eso significa... Y esto no genera un gasto. Hablando de manera coloquial, ajustar un poquito a las empresas que tienen que hacer su chamba. Hacer las coordinaciones. Las empresas eléctricas están de acuerdo en poder hacer este trabajo. Sin embargo, nadie se los pide. La alcaldesa de Lima tiene que ser la principal defensora de los derechos de los vecinos de Lima. Y yo voy a trabajar. Sé cómo hacerlo. Sé qué puertas tocar. A mí no me va a temblar la mano, Pepe, en tomar decisiones importantes. Y no me va a temblar la mano tampoco en tener que enfrentarme a quien me tenga que enfrentar por solucionar los problemas que le preocupan muchísimo a la población. ¿Qué se va a hacer en el tema de corrupción? Transparentar. Nosotros planteamos lanzar un aplicativo al que le hemos denominado Lima Transparente, para que cualquier vecino, donde esté, en tiempo real, pueda ingresar a este aplicativo y pueda ver lo que gasta la municipalidad. Desde la compra de un lapicero hasta la construcción de una gran obra. Y no solamente eso, sino también puede hacer todos los trámites que tengan que ver con la municipalidad de Lima a través de este aplicativo. Porque hemos visto muchas veces también que para sacar una licencia de funcionamiento o de construcción, los funcionarios hacen uso y abuso de su cargo para hacer arreglos bajo la mesa. 30 segundos para decirle algo a la gente, Esther. Algo a la gente que de verdad pueda tener la esperanza de que llegue usted a la municipalidad, que llegue a ser alcaldesa y que le esté... ¿Sabes qué? Yo creo que esta va a ser la elección de la confianza. Va a ser la elección de quien la gente crea que le está diciendo la verdad. Creo que esa va a ser la elección. Bueno, lo que quiero decirle a las personas que nos están viendo a través de exitosas noticias es que no perdamos la fe y la esperanza de que las cosas pueden cambiar. Pero que no vamos a cambiar nada si no cambiamos a las personas que hoy nos gobiernan y nos han gobernado por años. Que lo primero que tenemos que hacer es cambiar a toda la clase política corrupta que nos ha gobernado por años y que hoy tenemos la gran oportunidad, este 7 de octubre, de hacer ese cambio. ¿Cómo? Votando por personas que realmente te den la seguridad y la confianza. Que te puedan decir mirándote a los ojos que sí cubren los gastos de su campaña y que no tienen detrás suyo empresas constructoras o concesionarios o empresas de estacionamientos que luego te van a pedir que respondas a ese financiamiento. ¿Qué pasa en la factura? Nosotros no tenemos hipotecas con nadie, solo tenemos un compromiso con el vecino y sobre todo, querido vecino y amigo que me estás escuchando, nosotros vamos a ser muy implacables para luchar contra la corrupción. Pero sabemos perfectamente qué es lo que necesitas y sabemos perfectamente que al igual que todos estás cansado de la corrupción, de los políticos tradicionales que solo llegan al cargo a servirse y a no servirnos. Muy bien. Muchas gracias, señora Sercapuñay. Gracias, Pepe. Muy amable. Un segundo. Un segundo, porque usted sabe que tengo que ir al corte también. Solamente decirle que marquen la B de Unión por el Perú, la B de la verdad y la B de los valores. Muchas gracias. Señores, tengo que irme al corte. 12 del mediodía con 31 minutos. Regresamos con la pregunta del día y regresamos con sus llamadas telefónicas también. Hoy tenemos documentación para ustedes y vamos a hablar de lo que está pasando en el Parlamento. Ya venimos. Las propuestas de la Capuñay. Para atender a la mujer en peligro, implementaremos 43 comisarías de la mujer con policía, fiscal de turno, médico legista, abogada, psicóloga. Todas mujeres. Nada mejor que una mujer para comprenderte y apoyarte. La Capuñay, alcaldesa de Lima, marca las dos Bs de Unión por el Perú. Voces que cautivan. Cuerpos que enamoran. Las chicas más hermosas y talentosas que causan furor en sus presentaciones. Alma Bella. La agrupación femenina número uno de Perú. Teléfonos para contratos. Pura maña, pura maña. Pero dulce como la caña. Alma Bella. Una radio que nace en lo profundo de la patria. ¡Exitosa! Nuestra señal se escucha en más de sesenta y cinco ciudades y en Lima en los noventa y cinco punto cinco. ¡Exitosa! Una marca que lleva los colores de nuestra bandera con periodistas al servicio del pueblo. Somos una plataforma informativa sólida. ¡Infórmate con Exitosa Perú! SIGUENOS EN LAS REDES SOCIALES En Twitter, arroba exitosa PE SIGUENOS EN LAS REDES SOCIALES SIGUENOS EN LAS REDES SOCIALES 12 del mediodía con 34 minutos. Señores, regresamos. Esto es Exitosa Perú. Hay una pregunta para ustedes en las redes sociales y de un hecho realmente impresionante. Estas cosas me ponen la piel hasta de gallina, la verdad. Unos padres han matado y han quemado a un bebé en Huachipa. Once meses, tengo entendido, tenía la criatura. No hay nada más hermoso que abrazar a tu hijo. No hay nada más sublime en el mundo que abrazar a tu hijo que escuchar que te diga papá por primera vez o mamá o recibir un beso de amor. No hay un amor más maravilloso que ese. No entiendo cómo alguien puede tener la mente y el corazón para matar a tu propio hijo. Es una locura. Pero bueno, esto ha ocurrido en Huachipa. Y la pregunta es si ustedes me pueden ayudar a saber qué está pasando con la salud mental en nuestro país. ¿Qué está sucediendo con la salud mental en nuestro país? Por el amor de Dios. Escríbanos al arroba exitosa pe, arroba exitosa pe en el Twitter o arroba joserrocha guión bajo a y en el Facebook, por supuesto, exitosa noticias live. Ahí escríbanos para luego dar a conocer sus respuestas. Es una locura. Una locura. 12 del mediodía con 36 señores. Estamos con Erika Rado. Ella está en el Parlamento de la República. ¿Qué novedades nos tienes, Erika? Información en vivo. Buenas tardes. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Información en vivo. Aquí nosotros nos encontramos en la Comisión de Constitución que esta mañana sesionó una hora más tarde. Esto debido a la ausencia de parlamentarios. Pero ya aquí en esta comisión se viene tratando el tema de la modificación del artículo 90, precisamente referente a la bicameralidad y el número de parlamentarios. En un inicio, esta sesión se estaba desviando, como lo dijeron los propios congresistas, hacia el tema del presupuesto. Por ejemplo, Girbel Violeta, de Peruanos por el Cambio, había planteado poner un límite presupuestal para que este tema de la bicameralidad no representara mayor gasto al Congreso. Él planteó que sea el 0.45% del presupuesto. Sin embargo, por supuesto, Fuerza Popular, a través de Úrsula Letona, indicó que esto era una limitación a un poder autónomo. En estos momentos ya el debate se viene centrando solamente en el tema de lo que vendría a ser el número de representantes tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados. Vamos a escuchar en estos momentos parte del debate en la intervención de la congresista Marisa Clave. ...que el propio Parlamento se puede regular para su modificación, es que creemos que el elemento fundamental en este debate es que se ponga una cláusula presupuestal. Incluso si la mayoría de colegas cree que hay que colocar de una vez el número acá, Presidenta, y que ese número es un número fijo, el congresista Arana ha sugerido, por ejemplo, fijo en senadores, pero dejar a desarrollo diputados, si no lo he entendido. Mal, ¿no es cierto? Era definir el número exacto en senadores y definir el desarrollo después en diputados. Son distintas alternativas las que se han planteado. Entonces, Presidenta, habrá que discutir, pero lo que nos parece a nosotros fundamental es que sea que se coloque el número exacto, o sea que no se coloque el número y se deje a una ley de desarrollo, tiene que haber una cláusula presupuestal para que le digamos a la ciudadanía que la posibilidad de la reforma bicameral no va a significar un incremento de los costos de la función legislativa. Gracias, Presidenta. Congresista... Me pide una interrupción, señora Beteta. Congresista, antes de darle la interrupción a la congresista Beteta, yo estoy registrando la posición de las bancadas. La suya no ha quedado clara, a menos que... La posición de nuestra bancada, Presidenta, y se la hemos presentado por escrito, es que haya una cláusula presupuestal. Con respecto al número, Congresista. Con respecto al número, Presidenta, nos parece que no es la forma de discutir así. Entonces, para nosotros, podría ir o podría no ir si es que... Colegas. Señora, ponga orden a su desorden, por favor. Bien, José. Entonces, parte del debate que se viene realizando en la Comisión de Constitución y la propuesta del congresista Lescano fue precisamente que se ponga un número fijo, que figura exactamente en la Constitución, tanto de representantes al Senado como el cambio de diputados. Adelante contigo, José, en estudio. Erika, Erika, una consulta, una consulta. ¿Han hecho referencia a artículos de la Constitución anteriores en esta Comisión? ¿Has escuchado algo? ¿Por qué es que se discute sobre si ponen o no ponen el número en la Constitución? No lo entiendo. ¿Puedes ayudarme a entender eso, por favor? Sí, precisamente. El parlamentario Johnny Lescano hizo referencia a diversas constituciones anteriores en donde sí figuraba este número. Se establecía un número fijo de parlamentarios. Y fue lo que propuso precisamente para esta reforma en la Constitución, establecer un número de representantes tanto del Senado como también de diputados. Y ese es precisamente el debate. Hay que indicarte, pues, José, que el congresista Arana, pues, precisamente cuestionó que se venga debatiendo el tema del presupuesto, que es un poco en lo que se han encasillado en este debate. Poner un límite para que estas dos cámaras no representen más gasto público. Lo que dijo Marco Arana es precisamente que, pues, este debate es que también las personas, los representantes de comunidades indígenas también deberían tener representación y no hacerlo de una forma elitista en cuanto a la Cámara de Senadores. Por supuesto, esto lo que se quiere hacer es pura demagogia, dijo al momento de debatir en sí el presupuesto que se estaría limitando en estas dos cámaras, José. Muy bien, Enrique, te agradezco muchísimo. Gracias por esa información en vivo. A ver, antes de ir con mi invitado, yo quiero leerles algo rapidito que acabo de buscar y acabo de buscar, porque no es tan difícil encontrarlo tampoco. Miren lo que decía la Constitución anterior, la del 79, aquella que tiró por la borda Alberto Fujimori para crear la del 93. ¿Qué decía en su capítulo 1, Poder Legislativo? Artículo 164, el Congreso se compone de cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados. Artículo 166, solamente para el Senado, lo mismo hice con respecto al número de diputados, pero quiero que ustedes entiendan qué es lo que hice acá. El Senado se elige por un periodo de cinco años, el número de senadores elegido es, el número de senadores elegido es 60, además son senadores vitalicios, el expresidente constitucional de la República, a quienes no se considera para los efectos en el artículo 169. La cantidad de presidentes y vicepresidentes puede integrarse a la lista de candidatos, de senadores y diputados. En el artículo 167, la Cámara de Diputados es elegida por un periodo de cinco años, se renueva íntegramente al expedir su mandato o en caso de ser disuelta conforme a la Constitución, el número de diputados es de 180. ¿Cómo no va a decir la Constitución? ¿Por qué están discutiendo eso? Miren a la hora que esta discusión ha empezado, ¿a qué hora? Once y media debe haber empezado, tal vez un poco antes. Pero remítanse a las otras constituciones, todas dicen el número de miembros que deben tener las cámaras. Aquí nos decían, para que lean artículo 166, por favor señores congresistas de la Constitución del 79, o busquen la actual ley, ¿no es cierto?, de la Constitución del 93. No entiendo la verdad, ¿por qué se enfrascan? O sea, si tenemos que hacer ágil de verdad esta discusión, es algo que ya está estipulado en la ley, perdón, en la Constitución. La Constitución figura, pues los números parlamentarios. En fin. 12 del mediodía con 42 minutos, son las 12 y 42. Estamos con el señor Carlos Úñiga, que es director de la Asociación de Consumidores elegir temas, ah ya. ¿Cómo afecta al usuario la propuesta del Congreso para regular las APPs de taxis? Porque ha habido aquí, a mí me parece bien que se regule, pero hay quienes han dicho, no, ¿cómo se va a regular? Miren, ¿saben qué? Que hacer taxis en el Perú es recontra, el otro día en una clase en ESAN que estoy llevando un diplomado, conversábamos con la profesora, en el Perú es súper fácil hacer taxi, pero vete a otro lado a ver, a ver intenta ser taxista en Europa, a ver intenta ser taxista en España. Cuesta como 80 mil euros ser taxista y tener la placa. ¿Qué tal raza? Y acá no pasa absolutamente nada. Señor Úñiga, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. A ver si nos explica un poquito de este tema de la regulación de las apps para taxis, que a mí me parece muy bien que se haga, ¿no? ¿Qué le parece a usted? Como siempre, ya de hecho lo he dicho acá antes, tenemos esto de la dictadura de las buenas intenciones, ¿no? O sea, hay algo que necesitamos y entonces nos enchufan otra cosa. Y el asunto de fondo es que en esta, particularmente en este caso, nosotros lo que necesitábamos eran capas adicionales de seguridad y procesos más veloces para entregar la información. Ya sea porque te ha pasado, porque ha sido un delincuente el que te ha llevado, ya sea porque el pasajero ha sido un delincuente o porque se ha quedado un teléfono, etc. Lo que necesitábamos era un contacto rápido y que haya un trabajo conjunto donde se le pueda entregar la información del servicio de intermediación, o sea, la aplicación, digamos, a la Policía Nacional, o sea, una cosa más rápida. Claro. Eso era lo que necesitábamos. ¿Eso es lo que hemos recibido? No. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que se está tratando de hacer es regular una plataforma de intermediación, que es esto. Ahorita vamos a entrar en ese detalle, pero es un modelo de negocio, que no es el de taxi, es otra cosa. Y se le está aplicando una norma que es justamente la que tú estabas mencionando. En el Perú no es que sea muy fácil hacer taxi. En el Perú lo que pasa es que nadie respeta la norma que existe para ser taxista. Por eso es fácil ser taxista, digamos, ¿no? Claro, pero no formable. Es fácil hacer taxi, ¿no? No ser taxista. El problema es que estamos... Hay otras realidades, justamente como en Europa, en España, sin ir muy lejos, en varias ciudades de Estados Unidos, donde el taxista es altamente formal, ¿no es cierto? Paga un montón de plata, tiene que registrarse, el carro tiene que estar pintado, etcétera, etcétera. Y en ese mercado altamente formal llega un elemento disruptor que te da una capa... Más bien lo que hace es abrir un mercado informal. Entonces, con clara preocupación, el gobierno dice, oye, empecemos a regular por acá. En el caso del Perú es al revés. Nosotros tenemos una regulación que no cumple nadie, lamentablemente. O muy pocos, ¿no? Bueno, casi nadie. Y entonces lo que tenemos es un parque de taxistas gigantesco, ninguno formal, donde no existe ningún tipo de trazabilidad, donde si te pasa algo con ese taxista no sabes quién fue, cómo se llamaba, qué carro tenía, dónde fueron, no había GPS, nada. Cuando llegan las aplicaciones, lo que nos dan es una capa adicional. No es que formalice el sector, pero le da una capa de formalidad, le da una capa de trazabilidad. Y eso nos permite, por lo menos, tarde o mal o nunca, tenemos los datos de las personas que nos dan, por si nos pasa algo, Dios no quiera. O sea, eso, si tú a eso, que ya se está como regulando hacia arriba, llamémoslo, ¿no? Autorregulando hacia arriba, que nos da esa ventaja adicional, le pones una normativa no pensada para ese modelo de negocio, sino para otro modelo de negocio, lo que haces es deprimir el desarrollo justamente de ese sector. A ver, a ver, vamos por partes para que el público pueda entender. Vamos por partes. ¿Qué es lo que está diciendo específicamente esta norma, que no es direccionada a los apps de taxi en particular, que es más, ahora, ojo, hay que tener en cuenta algo también. No sé cuántas apps de taxi hay, creo que son 19, más o menos. Son un montón. ¿A qué me refiero? No es una norma dirigida a una empresa en particular, o sea, es una ley correcta que debería darse, una norma para dirigir un tipo de mercado, que es el que hacen estos taxis. Lo que debería ser, la ley debería estar pensada solamente para cubrir esto que uno identifica que son problemas del servicio. Es decir, que para tú, por ejemplo, poder inscribirte ahí a la... O sea, tengas que presentar, tengan que requerirte las aplicaciones, que presentes tu certificado antecedente, no tener ni siquiera denuncias por violencia, etcétera, etcétera. Que son cosas que son absolutamente razonables. Pero ahí es, digamos, el umbral de razonabilidad. O sea, cuando pasamos de ahí, estamos enfrentándose a un registro que algunos congresistas quieren que sea de acceso preventivo del ministerio, o quieren que se recabe información de los usuarios. Y tengamos en cuenta que en este modelo, la idea de esto es gestionar más eficientemente los recursos. Es decir, tú tienes un carro, no estás haciendo nada, estás en tu casa viendo tele, y dices, bueno, podría ganar plata. En vez de irte a taxear en la calle con todos los riesgos como chofer que eso te representa, y para el usuario también a la hora de pedirlo levantando el dedo, lo que haces es que te inscribes en una aplicación a la cual debería exigírsele un mínimo de requisitos, y con eso tienes la posibilidad de contactarte y usar más eficientemente ese gasto que ha sido el carro. Y eso es una ventaja para el consumidor, digamos, el cliente de movilidad, porque eso le permite que hayan siempre taxis cercas. Pero ese es un modelo que se llama intermediación. Ahí la empresa no tiene choferes, no tiene conductores contratados. No tiene carros, tampoco tiene nada. No tiene carros, no tiene nada. Lo que hace es, de hecho, nos cobra a ambos, o sea, le cobra al que pide el taxi y al que provee el taxi, les cobran una comisión por el servicio de contactarlos. Ese es el modelo. La ley está partiendo de una premisa equivocada, que es que eso no es intermediación, sino que es un servicio de taxi, y lo quieren regular como servicio de taxi. Por eso yo digo, lo que hay que hacer es identificar cuáles son los problemas de este modelo particular. Esa es una cosa que dijeron varios congresistas ayer en el debate. Hubo un debate, de hecho el debate estuvo súper fuerte, pero varios dijeron algo muy correcto, que es, tenemos que primero entender cómo funciona ese modelo de negocio antes de pretender regularlo en base a una regulación que para empezar ya sabemos que no funciona, que es el tema de taxis jousamente. Entonces, hay que replantearlo, se pidió, Alberto de Belagún, del congresista, pidió que se regrese a comisión, a las comisiones para poder revisar justamente por dónde se está sobre regulando, porque esto podría caer en el riesgo de matar este modelo, y este modelo al matarlo... ¿Tú crees que esta norma mata el modelo? Sí, porque justamente el modelo existe porque es distinto al de taxi. En un país altamente informal, donde la gente no respeta esas normas de taxi, este es un modelo alterno, que nos da trazabilidad. Si tú lo que haces es igualar a los dos desde el Estado, lo que estás haciendo es empujándolos a no existir, o sea, a hacer como aquello que ya sabemos que no funciona. Ya, pero ¿no te parece injusto, voy a ponerme del otro lado... Sí, sí, claro. ¿No te parece injusto que un señor, y dicho sea de paso, nosotros, gracias a Dios, nos escuchan miles de taxistas... Sí, claro que sí. Pero ese señor que nos está escuchando, de repente se preocupó de ir a sacar el setame, en algún momento le pidieron, oye, tu carro tiene que ser de tal color, y lo tuvo que gastar de su dinero, de la suya, de su bolsillo, para pintar el carro, para poner un cartelito con su foto, que le pide a la municipalidad, hacer su cola de cinco horas... Toda la tramitología. Toda la tramitología, que es súper odiosa. Pero la hizo, y ahora su chamba profesional es salir y hacer taxi. Y por el otro dice, oigan, yo me mato haciendo todo esto, y luego vino otro señor, que ya es por teléfono, y lo único que tiene que hacer es salir con su carro nomás. Claro. Él no hace nada. O sea, yo entiendo la situación de las personas que han estado ahí, pero si hay que responsabilizar a alguien, es al Estado, porque no ha sido capaz durante décadas, o sea, no años, no meses, no, décadas, de que se cumplen, y hay personas que sí, efectivamente, han hecho una inversión especial, pero tenemos que regular desde la realidad, y la realidad es que ellos, lamentablemente, son los pocos, y la mayoría, lo que tenemos es un mercado súper informal, donde tú tomas un taxi en la calle, y de repente no llegas y nadie sabe qué te pasó. En esa realidad, el tema de que existan aplicativos de movilidad, ya es un paso hacia arriba. Entonces, lo que tenemos que hacer no es empujarlo de nuevo hacia abajo, sino tenemos que ver cómo regularlo eficientemente para que ese modelo nos dé seguridad también. ¿Y esto no es? Y esto no es. Ok. Muy bien. Te agradezco mucho. Hay que seguir analizando el modelo. Hay que seguir analizando. Hay que seguir analizando. A ver que, de repente, en algún momento se tienen que hacer los correctivos del caso. Pero también hay que analizar la posibilidad de que sea una competencia pareja. Sí, es verdad. Una competencia más pareja. Por eso, la segunda votación es justamente una oportunidad para que los congresistas evalúen justo cada arista del proyecto para que lo corrigen, que sea algo que funciona de verdad. Te agradezco mucho. Gracias por haber estado con nosotros ayudándonos a conocer este tema de la legalización o la ley para las apps de taxis que tanto la necesitamos. 12 del mediodía con 51 minutos, señores. Momento de saber qué está pasando al interior del país. Exitosa está en Conexión Nacional. Vamos hasta nuestra frontera norte, nos vamos hasta Tumbes. En Tumbes está Carlos Villacorta y nos tiene detalles de la información. Adelante, Carlos. Buenas tardes. Información en vivo desde Tumbes. Los agentes del departamento de antidrogas detuvieron a tres personas que trasladaban ocho kilos de marihuana. La intervención se produjo en el puesto de control de carpitas en Tumbes. Los detenidos fueron identificados como Humberto Moretti Ortiz, Arturo Moretti Díaz y Soláez Cova Antón. Ellos se desplazaban a bordo de un vehículo con placa de rodaje AIF 455. Durante la revisión personal, los agentes hallaron en las pertenencias de los ocupantes ocho paquetes rectangulares forrados con restos de marihuana. Vale indicar que los detenidos fueron llevados al departamento de antidrogas, donde serán presuntamente investigados por el delito de tráfico ilícito de drogas, informó Carlos Villacorta para Exitosa Perú. Muchas gracias, Carlos, por esa información. 12 del mediodía con 52 minutos. 12 y 52 es momento de saber qué está ocurriendo en Moquegua. Julio Wanky tiene información. Vamos, Julio. Buenas tardes. Información en vivo. Adelante. Buenas tardes, José. Información en vivo desde Moquegua. Fue liberado el conductor de nacionalidad boliviana que atropelló y mató al niño Matías García de seis años de edad cuando se dirigía a su centro educativo en el centro poblado de Chinchen. Después de cuatro días de haber estado internado en la carceleta de la Fiscalía, el chofer Javier Yapucho Quehuanca dejó el país tras pagar una reparación civil de 70.000 soles. El abogado Santiago Luis Cuayla, asesor legal del extranjero, indicó que su patrocinado reconoció los hechos señalando que la responsabilidad no solamente fue suya, sino también de los padres del menor que lo dejaron que camine solo por esta vía binacional que es muy transitada, sobre todo por vehículos pesados. El imputado adujo que otro camión le impidió la visibilidad y que al cruzar el niño intempestivamente la pista lo arrolló. Según el examen de dosaje etílico, el resultado fue negativo, por lo que el juez determinó que la culpa es de ambas partes, determinando el pago de la reparación civil, por lo que el conductor salió en libertad volviendo a su país para continuar con sus labores. Esto ha llamado la atención a las autoridades a fin de que puedan gestionar la construcción de un puente peazonal en este sector lo más pronto posible. Desde Moquegua informó Julio Huanqui para Exitosa Perú. Muchas gracias Julio por esa información. 12 del mediodía con 54 minutos, 12 y 54. Momento de irnos hasta Trujillo. Lucía Arteaga tiene información en vivo. Lucía, te escuchamos. Adelante. Gracias José Rocha. Información en vivo. Te comento que en el centro poblado Alto Trujillo, barrio 5, han asesinado a un taxista de 18 años de edad con un disparo en la cabeza. El cuerpo del oxígeno ha sido encontrado por inmediaciones del barrio 5D, pero sin el vehículo que él conducía y que era propiedad de su padre. Los familiares han llegado hasta la morde de Trujillo para reclamar el cuerpo. Se sabe también una información adicional es que estos delincuentes le tomaron una carrera al oxígeno que ha sido identificado como Gerson Adán Rodríguez Acuña, de 18 años de edad. Ellos fingieron ser pasajeros, fingieron ser clientes, y luego son unas cuadras más allá, ya casi cerca para llegar al centro del lado Alto Trujillo. Lo asesinaron de un disparo en la cabeza y se fueron robándole el vehículo. Tu única herramienta de trabajo, informó Lucía Arteaga para Equipo Satero y adelante. Muy bien, Lucía, muchas gracias. Miren, hay que tener cuidado, ¿ya ven? Miren, si estábamos hablando de los taxis, de los SAP y todo, ¿no? Han asesinado a un taxista en el centro poblado Alto Trujillo. Y es que el riesgo no solamente es para los pasajeros, es también para quienes hacen la chamba. Y la verdad que, por lo menos en Lima, tenemos taxistas súper profesionales y en el interior del país también. El manejo del taxi en provincias es distinto, al interior del país es distinto, pero miren los altos riesgos que igual se corren, porque la delincuencia está que arde en Lima y en varias regiones. Trujillo se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos. Trujillo se ha convertido en una de las ciudades más peligrosas. Tiene un alto índice de delincuencia, altísimo. Yo no sé qué están haciendo las autoridades para corregir ese tema al interior del país, la verdad. No sé qué están haciendo. Porque ahora, claro, nosotros nos centramos aquí en Lima, como si Lima fuera el único lugar donde van a haber elecciones este 7 de octubre. No, señor, las elecciones son a nivel nacional. Todos los alcaldes provinciales, los gobernadores regionales, los alcaldes distritales tienen que ofrecer cosas viables y el 7 de octubre hay que pensar bien, ¿no? Porque tiene que ver la coordinación necesaria con los agentes que van a dar la seguridad a sus diferentes zonas. No solamente votemos por votar o por el IA o por bonito o por bonita o por agradar. No, no. Hay que pensar bien qué cosas te dicen y analizar qué cosas te ofrecen si de verdad se puede hacer. Por ejemplo, muchos ofrecen el oro y el moro. Y al final, ¿de dónde pecata mía? Por eso la pregunta que se hace y se debería hacer a todos es, ya, muy bonito. Todo lo que me ofrece está lindo. ¿De dónde, ah? ¿De dónde vas a sacar plata para construir? ¿De dónde vas a sacar plata para hacer todo eso que estás ofreciendo? Eso hay que responder. Muy bien, señores, son las 12 del mediodía con 57 minutos, 12 y 57. Me encantaría irme al corte. Tengo un par de minutos para escuchar al público. Podemos abrir líneas telefónicas. 251-9422-467-4499. Le ruego súper puntual para que entren un par de llamadas. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, señor. Caballero, bienvenido. ¿Su nombre? Señor Rosa, mi nombre es Juan. Adelante, don Juan, lo escuchamos. Yo soy taxista. Adelante, señor Juan. Yo quería un poco darle a conocer la opinión que dio el señor anterior que habló sobre el taxi y el aplicativo. Sí. Mire, nosotros los taxistas que estamos legalmente instintos en la municipalidad pasamos una serie de protocolos que nos obliga a la municipalidad. Claro. Vamos a pasar el examen médico, entre el cual está establecido el examen psicológico, psicotécnico, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, nuestros vehículos pasan dos veces al año el certificado de la revisión técnica. Es verdad. Tenemos que ir anualmente a pasar la constatación de características a la municipalidad y luego tener el SOAT del servicio público, que cuesta un poco más, y cubre a todos los pasajeros que llevamos dentro de nosotros. El señor Adelante hace un momento dijo de que no cumplíamos. Oiga, nosotros sí cumplimos. La policía continuamente viene manifestando a través de las servidoras, cuando ocurren accidentes y cuando ocurren asaltos, los taxis que tenemos registrados, nuestra condición de taxista, tenemos obligatoriamente puesta el número de las placas en la puerta de los pasajeros, o sea, en la segunda puerta, tanto a la derecha como a la izquierda, como en la parte posterior. Claro. La policía recomienda que sí, el pasajero se siente un poco duidoso de tomar un taxi, sino como dijo el señor, no sabe si está muy claro, si está en la calle, no sé si va a llegar o no. Eso es absurdo. Muy bien, señor. Yo la verdad entiendo claramente su punto de vista. Clarísimo, lo entiendo. Ustedes han hecho todo un trámite que además cuesta, y el otro lado no hace absolutamente nada de trámite, paga menos SOA, no le exigen el mismo rendimiento. Sí, pues, hay algo ahí. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Había una llamada en espera ahí. ¿Aló? Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. ¿Su nombre? Hola, mi amigo. Freddy te habla. Adelante, don Freddy. Rapidito, por favor, le ruego. Hermano, yo también soy taxista. No solamente eso, no estamos en contra de las empresas, pero que se trabaje, pues, de igual a igual. Que paguen sus impuestos, hermano. Que paguen sus impuestos porque nosotros, además de todos esos trámites, mira, el parque automotor de taxi es de 250 mil en Lima. Cerró Lima en la inscripción y Callao abrió. Aumentaron más taxi porque los del Callao vienen a trabajar a Lima. Y después de eso, vienen las aplicaciones. Las aplicaciones también están haciendo trabajar carros particulares, hermano, y eso no es legal. Están trabajando fuera de la ley. Porque aparte de eso, también las empresas les hacen comprar SOA. Eso tienen que investigar el Congreso. Les hacen comprar SOA doble. Están trabajando con SOA de taxi y SOA particular. Y eso es trabajar deslealmente. Porque quien tiene que regular todo del sistema de taxi es la municipalidad. Hay tres modalidades nada más. Remis, estación y los que pertenecen a la misma municipalidad. No debe haber más. Ok, ok, sí. Muy bien, le agradezco. Gracias, gracias por su llamada telefónica. Si puede, se siente injusto, ¿no? Se siente injusto. Una de la tarde en punto, señores. Tengo que irme al corte. Vienen noticias con Judy. Y nosotros regresamos con más aquí en Exitosa Perú. Nos vemos. Nos vemos. Este sábado, no te pierdas una edición especial de Fiesta Caribeña. Desde Pisco, estarán con un show espectacular. Dilber Aguilar y su orquesta La Tribu. El romanticismo del dúo Ayacucho. La sensual es chica de Alma Bella. Y MH Orquesta. Animación exclusiva de Dilber Guarac. No te pierdas. Fiesta Caribeña. Edición especial. Desde el distrito Tupac Amaru Inca. En Pisco. Este sábado, a las 8 de la noche. Por Exitosa TV. La fiebre papilonera. Quería escupia. ¡Juma! Emborracharé. Me emborracharé. Papilón, papilón. El camión. La invasión papilonera. Que se apodera. De toda Sudamérica. Papilón. En cada concierto, miles y miles se vacilan y disfrutan del ritmo contagiante de Papilón. Que fue sirena. Contáctenos. Las propuestas de la Capuñay. Terminaremos con el abuso de los peajes. Tú no debes pagar más por la ineficiencia y la corrupción. Renegociaremos los contratos para que las tarifas bajen. La nueva tarifa del peaje será de 3 soles. La Capuñay, alcaldesa de Lima, marca las dos Bs de Unión por el Perú. La radio más divertida y regalona. ¡A Caribeña, bravo! Yo escucho. Caribeña. Siempre mi radio. Caribeña. Número uno. Caribeña. Caribeña en todo el Perú. Aquí en la chamba. Caribeña. En la cocina. Caribeña. En el mercado. Caribeña. Caribeña en todo el Perú. ¡Responde! ¡La Caribeña sí suena! El microinformativo de Exitosa. En Exitosa, la temperatura. En Lima, 18 grados. En Huancabelica, 6. En Huancayo, 17 grados. Una y tres. Capturan a padres acusados de matar y quemar a bebé de 11 meses en Huachipa. Miembros de la comisaría del sector llegaron hasta la manzana G. Lote 7 del asentamiento Humano y José Carapongo, donde descubrieron el cadáver de la menor. Horas después, vieron con el paradero de los principales sospechosos, Ronaldo Fernández y Cirila Ramos, de 19 y 18 años, respectivamente. Mujer que atropelló a bomberos en Pueblo Libre fue sentenciada a tres años y siete meses de prisión suspendida. A Astrid González Morales se acogió al beneficio de terminación anticipada. Deberá cumplir reglas de conducta y pagar 16 mil soles de reparación civil. Una joven terminó desfigurada tras ser agredida por una mujer en discoteca de Ancón. Cámaras de seguridad del establecimiento nocturno captaron el incidente. Araceli Ostolaza Goicochea terminó con 24 puntos en el rostro al ser atacada con un vaso por una mujer en una discoteca. Y Sedapal restringirá el abastecimiento de agua en coma. Un plan de contingencia que consiste en la distribución de agua potable en forma gratuita a la población a través de camiones y cisterna a partir de mañana. Una de la tarde, cinco minutos, tú estás en Exitosa. Continuamos en Exitosa Perú con José Rocha. Exitosa. Esta y otras informaciones usted las puede leer en Diario Exitosa con un lenguaje claro, directo y objetivo. Diario Exitosa te informa con la verdad a solo un sol. Exitosa. 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 ¡Suscríbete al canal! Es muy triste, ¿no? Una pareja de padres que ha asesinado a una criaturita de 11 meses, la verdad es lamentable. Yo soy padre, ¿saben qué? A veces cuando uno castiga a los hijos porque se portan mal, porque son niños, ¿no? Y a ti te da pena, a mí me da pena cuando castigo a mis hijos. ¿Se imaginan tener que hacer una atrocidad como esta? Increíble, la verdad. Pero bueno, esa pregunta ha estado en las redes sociales, por supuesto, usted ha respondido. Yo quería saber si ustedes me pueden ayudar para saber qué está pasando con la salud mental en nuestro país, que además es un tema del Ministerio de Educación, dicho sea de paso, que creo que no le toman la importancia del caso. Y Jody Rodríguez ha estado chequeando sus respuestas, así que le preguntamos qué dicen los cibernautas. Jody, adelante. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes y buenas tardes a toda nuestra audiencia. Difícil tema y también las personas en nuestras redes sociales también no encuentran una respuesta, ¿no? Una explicación a lo que ha sucedido. Luis Alberto Peña nos dice en el Facebook, El ente rector en desarrollo es el Estado. No tenemos políticas familiares como Estado, más aún con el sistema podrido que funciona como Estado. Las familias dependen o son dependientes extremos, están generando seres humanos inservibles a nuestra sociedad y que cometen los más abominables hechos. Por otro lado, Jorge Jonathan opina también en el Facebook. La salud mental, de la que mencionas, José, de los peruanos debe ser tema de estudio, está muy degradada. Juan Bautista Quispe nos dice, por ahora la justicia debe ser drástica y debe trabajar en la prevención de estos actos. Parece que los candidatos políticos se olvidaron de plantear estos temas. La salud mental, por ahora, ya se volvió un tema prioritario. Juan opina en Twitter, hay mucho que evaluar y dónde también están incluidos los medios de comunicación. ¿Quién regula lo que se transmite por televisión o radio? En el grado cultural, se pregunta a Juan. Finalmente, en el arroba exitosa P, Giovanni Rojas nos dice, De la misma forma, deben morir, pobre bebé. José. Muy bien, mi querida Judith, muchísimas gracias. Gracias por esa información de los que escriben en las redes. A ver, les prometí el tema Oviedo. Les prometí el tema Oviedo. Y es que he recurrido a algunas personas que conocen mucho el tema para que me venden alguna información que yo siempre me quedo asombrado cada vez que veo estas cosas. Miren, acá hay una declaración. La declaración de Judith Mirta Valdés Málaga. ¿Quién es Judith Mirta Valdés Málaga? Es la señora que firma como si fuese dueña de una empresa, de Líbano. Y esta señora, si es dueña de esta empresa, quiere decir que es la administradora de Tumán. ¿No? Pero, ¿qué dicen sus declaraciones? Escuchen con claridad lo que les voy a leer. ¿Qué es lo que dice esta señora en las declaraciones que da? Es increíble, la verdad. Una de las preguntas le dicen, ¿no? Desde el 2004 al 2015, señales, se ha constituido, fundado, o es accionista o miembro del directorio de empresas en el Perú o en el extranjero, de ser así, precise, cómo se denomina, ¿no? Porque ella figuraba, pues, como dueña de la empresa, como accionista de la empresa, dueña de la empresa. ¿Qué responde? Póngale atención. Que en el 2004, no recuerda exactamente la fecha, el mes, el día, no lo recuerda exactamente, pero dice en el 2004, al comentarle a mi entonces jefe, José Gamarra Misraji, que tenía deseos de viajar a los Estados Unidos de América a fin de elaborar, me comentó que iba a construir una empresa cuya actividad comercial sería la compra de azúcar, en una empresa ubicada en la ciudad de Chiclayo y su posterior venta, y su posterior venta, dice, ¿no? El cual iba a ser manejada por él, el señor Gamarra, y los hermanos Edwin Oviedo, Pichotito, y Elvis Oviedo, Pichotito, así como Aurea Oviedo, este, Tito. Y que me serviría como requisito para obtener la visa respectiva, el cual acepté porque sabía que ellos se dedicaban a dicha actividad comercial. Es así que, al pasar una semana, José Gamarra Misraji me dice que se iba a pasar a recoger en la empresa Inner Power Sack, el chofer de los Oviedo. Está clarísimo, ¿no? Aprovecharon que esta señora quería viajar a Estados Unidos, me dijeron, ¿te quieres viajar a Estados Unidos? Uy, perfecto, mire, tenemos algo para ti, fírmanos como dueña de esta empresa, te va a facilitar a ti la visa y a nosotros para lavar cosas. Esto es grave, ¿ah? O sea, esto es una estafa, además. Porque después resulta que esta empresa, dicen, le pagó por adelantado como 600 millones a Tumán. Tumán que administraba Oviedo. O sea, la misma empresa, Oviedo versus Oviedo. Esto es delicado. Estamos con el abogado de los trabajadores, que conoce mucho de este tema, además, y con quien he conversado en varias oportunidades aquí en el programa, señor Coyatón. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bienvenido al programa. Gracias por atendernos. Buenas tardes, señor Rocha. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, cuéntenme un poco más sobre estos papeles, señor Coyatón, por favor. Porque esto... Usted es abogado. Y dígame, para empezar, si es tal y como se describe aquí en esta documentación, en esta declaración de la señora, ¿frente a qué estaríamos? Bueno, lo que aparece de lo que declara la señora es que quería, pues, una testaferro, ¿no? Porque dice que ella firmó documentos y no sabe que era accionista de una empresa que después comercializó, supuestamente, hizo negocios millonarios con la empresa Tumán. Entonces, parece que ella no sabe nada del asunto y aparece solamente firmando documentos una sola vez, ¿ah? Ni siquiera después. Si usted verá, o de repente, en esta investigación que se está haciendo, ha habido transacciones millonarias. Inclusive, ha entrado empresas offshore que se han incorporado como accionistas en esa empresa y las cuales, me imagino, que tampoco ha participado esta señora porque ella dice que solamente firmó la primera vez. Habrá que ver cómo están esas transferencias o esas sesiones de derechos. Tantas cosas que han hecho, ¿no? Pero, evidentemente, doctor Codetón, evidentemente aquí han utilizado a esta señora quienes manejan, pues, la empresa, ¿no? Porque a ella le preguntan, dice, indique y dé detalles cuáles fueron las fuentes de ingreso dinerarios de la empresa del Íbano Inversiones y ella, por supuesto, dice que no sabe, pues, porque ella utilizaron, la utilizaron, utilizaron su firma, evidentemente. No tengo conocimiento, toda vez que la empresa que constituí con Freddy Guamán, Marti Arena, que tampoco debe saber nada, por supuesto, iba a ser manejada por José Gamarra y los hermanos Edwin Oviedo Pichotito y Elvis Oviedo Pichotito, así como Áurea Oviedo Tito. O sea, ¿la han utilizado esta señora? Es clarísimo, está clarísimo. Eso está prácticamente, prácticamente ya no solo es un índice, es una prueba palpable de que ha habido ya un manejo irregular y que la fiscalía lo va a tener que evaluar en su momento para formalizar la investigación, ¿no? Pero es increíble que esto ocurra y no pase nada, ¿no? Y este documento, dicho sea de paso, aquí estaba, por supuesto, el abogado de procuraduría, estaba el instructor de la policía, todos testigos de esta declaración de la señora, estaba el abogado defensor, el fiscal, por supuesto, el fiscal del Junto Provincial, todos conocen de las declaraciones de esta señora, ¿no es cierto, doctor Coyatón? Así es, es una investigación que ya está por concluir en etapa preliminar, porque está, es una investigación que se lleva por delito de crimen organizado, organización criminal, por favor, disculpe, y ya está, es muy posible que con todos estos elementos la fiscal, pues, vaya a solicitar medidas de coerción, ¿no? Me imagino contra Oviedo, ¿no? Ahora, esta señora, esta señora que declara que es utilizada en esta empresa, de acuerdo a sus propias declaraciones, ella era secretaria, ¿no es cierto? Ella era secretaria de Gamarra, ¿no? Así dice, que por eso la han captado, como secretaria de Gamarra, porque de Gamarra, mi racismo, era un socio de Oviedo. Era secretaria de Gamarra, y ella dice, bueno, a mí me consta, pues, que Oviedo, su hermano y la señora Tito iban a pedir asesoramiento a la empresa de Gamarra, y es ahí donde la captan, es ahí donde aprovechan el tema. La captan, pero como ofreciéndole que se va ahí, que con eso va a obtener una visa, no le dicen la relevancia que va a tener su participación en los negocios con Tumán, ella ni sabe al respecto, ¿no? Sí, claro. Hay una parte donde le preguntan también a la señora si conoce a la persona de José Carlos Isla Montaño. Y le dan otros nombres, ¿no? Víctor Antonio Becerril, el hermano del congresista Héctor Becerril, ¿no es cierto? José Arturo Gamarra, etcétera. Y dice que conozco a José Arturo Gamarra por haber trabajado con él durante el año 97-2004. Y a Freddy Guamán Martiarena lo conozco solamente cuando fui a construir la empresa de Líbano. O sea, solamente lo conoció ahí. Fue ahí, firmaron en la notaría y ya no lo vio más. Así es. Por eso la investigación, me imagino que ya llegó en forma más profunda y ha determinado quiénes participaron en los actos de disposición de esta empresa. O sea, si la señora solo participa en el primer acto, ¿cómo fue que se transfirió, se transfirió, se transfirió, se presionó, se hizo contratos, inclusive se introdujo como socia a una empresa offshore de Panamá, ¿no? Claro, y ella es clara cuando dice que la señora esta ni siquiera tiene cuentas bancarias, no tiene cuentas bancarias en el extranjero, no tiene un montón de plata. Y esta empresa, donde supuestamente ella es la dueña, le habría comprado... ¿Cuánto fue? ¿600 millones? ¿Me equivoco? Deme la cifra, señor Coyetón. ¿A tu man en azúcar? Claro. Primero, inclusive en esa época, no más, al poco tiempo, supuestamente, tu man le debía... suscribió un documento en el que reconocía que le debía seis millones de dólares a la sentencita. Y la señora, en el 2007, y esta señora no sabe nada. ¿Qué va a saber, pues, si la están utilizando? ¿Qué va a saber? ¿Qué va a saber? Y estos... Y esos millones, en estos momentos, están siendo, hasta ahora, pretendiéndose cobrar con una sentencia fraudulenta. ¿Fraudulenta? Bueno, es un juicio fraudulento, que es lo que ahorita, en estos momentos, está en... Por eso está en posesión, en estos momentos, este... De Líbano. De la empresa Tumán, como consecuencia de esto. La empresa Coali, que le compró a De Líbano, ¿no? Sí, claro, pues, por eso es que el Líbano está como administrador ahora. Es una cosa de locos. Dos cositas, dos detalles, este... Porque tengo que ir con otra información en vivo, señor Coyetón. y es que han presentado una documentación, hace muy pocos días, tengo entendido el día lunes, al Ministerio Público, y entre las cuales, se figuran algunas personas, que aquí también están estas declaraciones, por supuesto, pero figuran pues cosas para que los trabajadores de Tumán se queden asombrados. ¿Cuál es la situación de los trabajadores de Tumán? ¿Desde cuándo no se les paga o ya se les paga? ¿Cuál es la situación de los trabajadores de Tumán, señor Coyetón? Los trabajadores de Tumán se encuentran impagos, pretenden hacerles trabajar y producir como siempre ha sido, y ofreciéndoles pues que le van a pagar cuando produzcan. Es decir, dame el azúcar y vengo y de ahí te pago, le pagaré pues 100 soles de 200 soles, 500 soles como máximo, cuando su sueldo de ellos puede ser más de 1500 mensual. En realidad, es una especie de, nos están presionando al hambre, ellos no cobran nada, no hace tiempo, las familias están abandonadas, tienen que irse a otros sitios a generarse sus ingresos para mantener el día a día, y como vieron, no puedes sacar el azúcar, bueno, no paga, pues el mismo cuero quiere sacar la correa, ¿no? Y una consulta, estas personas que trabajaron con Oviedo anteriormente, el abogado de Oviedo, por ejemplo, Islas Montaño, o el señor Arce Benítez, o el señor, el señor Ordinola, ¿siguen trabajando ahí? ¿Están todavía ahí? Eso es lo que a veces nosotros nos preguntamos que parece, por ejemplo, en el caso del abogado Isla, usted verá que el abogado Isla es abogado de la Federación también, es abogado de Pomalca, y es abogado de Tumán, o sea, tiene el don de la ubicuidad, porque tiene de repente hasta tres sueldos, ¿no? O sea, prácticamente elabora las ocho horas diarias en los tres lugares, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una forma de demostrar cómo se ha ido dilapidando el dinero de la empresa con estos supuestos pagos a estos asesores. En el caso del administrador judicial, pues, se le ha pagado más de 20.000 soles en su nombre de fábrica que no ganaba más de 1.500 soles, pero todo ha sido inflado con el fin de ir sacando el dinero, ir sacando el dinero de la empresa con estos pagos exorbitantes que se está demostrando en la fiscalía, ¿no? Sí, claro, yo tengo un documento acá, una boleta de remuneración, por ejemplo, el señor Montaño de 29.000, oye, estamos bien, ¿no? Pero solamente en Tumán. Solo en Tumán, solo en Tumán. Solo en Tumán. En Pomarca es igual, en Pomarca también está como un trabajador estable que también tenía ocho horas diarias supuestamente laborando y en la federación me imagino que también, ¿no? O sea, el señor tiene tres sueldos por un día, ¿no? Sí, claro, y lo mismo Arce Benítez, ¿no? Porque Arce Benítez también es gerente de finanzas de Tumán, este, también es íntimo de Oviedo, acusado por el tema de huachiturros, también como 14.000 soles como congresista. Así es, así es. Y Ordinola, que también metido en el tema de la federación hasta donde tengo entendido como 39, 16.000 en total, pero es con los descuentos, ¿no? Porque saca como 39.000. Vamos, bien. Así, así es, así ha pasado en Tumán, por eso los trabajadores están descontentos, hacen protestas y están muy molestos porque a ellos no les han consignado CTS, no les pagan sus saberes, no les pagan AFP, no les pagan UNP. Acá está demostrado claramente cómo se ha manejado la empresa, pues. Muy bien, señor Coyatón, le agradezco, gracias por su presencia en el programa, muy amable. Muchas gracias, y a ver qué dicen las autoridades, pues acá están los documentos, o sea, ¿qué más les falta ya? ¿Qué más les falta ya? Y a este señor lo protege el Congreso de la República para que sigan en la Federación Peruana de Fútbol. Lo protege nuestro Congreso. Increíble. Señores, vamos rapidito con Giancarlo Andía, él está en Carapongo, tiene información en vivo a esta hora del tema ese de los papás que habrían asesinado a este niño, a este bebé de 11 meses. Giancarlo, adelante por favor. Así es, José, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, tras más de dos horas de diligencias entre el traslado de Ronaldo Fernández Roca y su pareja Cirila Ramos Quispe, ya la policía con presencia de la segunda fiscalía provincial penal de Santa Anita ha llegado al punto exacto de uno de los cerros conocidos como el asentamiento humano, hijos de Carapongo, donde ellos ya llegan, queman y entierran los restos de su pequeña de 11 meses. Hay que precisar que ya en la mañana nosotros hemos podido conversar tanto con familiares de Ronaldo, en este caso con su hermana Karina, quien nos ha comentado que ellos descubren todo luego de visitarlos el día sábado. Un grupo de la familia de Ronaldo y de Cirila llegan a su vivienda en el asentamiento humano, les preguntan por la bebé porque estaban extrañados al no encontrarla, ellos les comentan que la pequeña había muerto, que había muerto por un accidente, entonces confundidos con esta versión de los familiares de la pareja acuden a la Divincry, en este caso el Urigancho Chetacayo donde llegan van con la policía y segundo que nos han comentado acá los agentes policiales el mando del comandante Fidel, Fidel Cárdenas es que entrevistan por separado a ambos, entonces Ronaldo él da una versión de que la bebé se había se había atorado con su propia comida y que eso le provoca la muerte y por los nervios la entierran en tanto Cirila su pareja ella refiere que la bebé había muerto por un tema de asfixia porque un gato una mascota había dormido encima de ella entonces estas contradicciones tras una exhaustiva interrogatorio ellos han confesado han confesado tanto Ronaldo como Cirila ser haber en este caso acabado estrangulado a la pequeña de 11 meses que es la hija única de ambos luego de haber estrangulado han recorrido un espacio de 40 o 50 minutos en la parte más alta de este asentamiento humano hijos de hijos de carapongo donde nosotros hemos estado para llegar a un borde del mundo de los cerros y donde han proseguido a quemar el cuerpo con tínez y enterrarlos hemos consultado a los medios presentes hemos conversado tratados de obtener un poco el testimonio de los pales y Cirila nos ha comentado que ella se encuentra arrepentida que ella en todo momento ha sido amenazada por parte de Ronaldo que le decía que si contestaba esto le iba a ir peor entonces por eso que ella confiesa que ha actuado por miedo en tanto Ronaldo está un poco más callado pero sí ha admitido escrutamente que está arrepentido por lo que ha hecho entonces ese es el panorama que se está viviendo actualmente aquí en la expedición de Carapongo en relación a este a este caso de felicido en relación a a un menor una menor de 11 meses asesinada lamentablemente por sus propios padres muy bien Giancarlos te agradezco que historia tan tan macabra y tan triste a la vez lamentable una con con 24 estamos justamente con el doctor Ricardo Núñez Patiño psicólogo para tratar de entender una vez más qué está pasando con nuestra sociedad qué está pasando con la salud mental y qué puede estar pasando por la cabeza de estas personas bienvenido gracias por estar aquí en el programa gracias a ti usted ha escuchado lo que nos ha escrito un poco Giancarlo voy a tratar de ayudarme a entender qué puede haber pasado por la cabeza de estos padres mira acá estamos viendo personas que están ya fuera de la realidad son personas que tienen otro tipo de pensamiento del común ¿no? ¿por qué? porque viven son personas que nada más se preocupan en su persona no les interesa a los demás más aún hacerle daño una bebé de 11 meses ¿no? que es una persona desvalida que no se defiende ¿no? ellos nada más ven la necesidad de pienso ha sido el único hijo de tener esa libertad porque el hijo la sata a cuidar y hacer muchas cosas ¿no? entonces en su pensamiento que de repente todavía ser esos muchachos libres que no tengan ningún tipo de responsabilidad ¿no? acá estaríamos hablando de una persona de repente con rasgos psicóticos una criatura de 11 meses esboza sonrisas maravillosas una criatura de 11 meses hace ruidos encantadores una criatura de 11 meses te da unas miradas que te alegra la vida tiernas ¿cómo puedes? o sea ¿en qué parte de la psiquis hay un chip mal funcionando que te puede llevar a acabar con la vida de un ser tan maravilloso? mira acá podemos decir el tipo de personalidad el neurótico todavía tiene conciencia todavía ve la realidad el psicótico no vive su mundo una realidad distinta ¿no? y podríamos hablar también no de las personas pues que son de repente son un poco masoquistas también ¿eso también quiere decir que estas personas pueden haber visto a esta criaturita del señor como un objeto como algo que les estorbaba y decían eliminarlo? posiblemente ¿no? posiblemente ¿quiénes desarrollan este tipo de características? personas que de repente en su temprana infancia han visto ¿no? agresión padre familia disfuncional problemas familiares sociales etcétera etcétera que fueron formándose así ¿no? entonces ahora que tienen una relación tener un niño ¿no? una forma de de repente calmar al niño castigándole pero se fueron al extremo no midieron sus consecuencias entonces estas personas viven su mundo son altamente manipuladores y se hacen ¿son capaces de arrepentirse? difícilmente difícilmente esa mirada al suelo los caidajos que pueden estar no tendría por qué en casos como esto estar reflejando arrepentimiento aparentemente el manipulador es así puedo llorar puedo estar cabizbajo mira ve estoy diciendo que me tengan lástima porque fue lapsus o sea el perdón que en salud mental de repente puede decir es perdonarle porque este señor ha tenido un tratamiento psiquiátrico psicológico o de repente pues este ha tenido momentos que no ha sabido controlar de su impulsividad ¿no? pues es muy importante ver parte del historial para hablar de una persona y sacar una buena anamnesis y decir ay ya este señor tiene estas conductas por estas por estas por estas características y por estas acciones que le ha sucedido que no ha sabido ser tolerante a las frustraciones por ejemplo de repente escuchamos a veces padres pegan a hijos porque hace mucho ruido mira no es tolerante y acá no ha pegado acá se lleva al extremo de dañarlo y todavía de quemarlo o sea mira esa perversidad que tiene esta persona que es la verdad es que yo no lo puedo entender yo le comentaba al público creo que todos los que me escuchan me están viendo que son padres de familia uno a veces al hijo para tratar de dar una elección lo castiga ¿no? le das un castigo este y eso te duele a ti como papá más te da sí o me equivoco más duele al papá uno castiga al hijo que al que le duele es al papá más espérate a ti que al propio hijo y el papá es el que llora no el hijo y te imaginas algo tan atroz como esto que puedo aburrir o sea la verdad es que no me explico es que mira desgraciadamente nosotros tenemos que aprender aprender de familia primero hacernos un tamizaje para ver como estoy aparentemente estoy bien aparentemente aquí me da por lo menos una certeza que estoy bien un tamizaje en salud mental llámese el psicólogo o el psiquiatra ahora eso es algo que yo le iba a preguntar ahora dos algo nos hay señales o sea alguien puede decir oye cuidado con la conducta de esta persona mira hay rasgos que se ven en las personas por ejemplo mira una persona que ya es un niño con problemas de conducta hay que ver por qué ese problema de conducta hay que ver su historia clínica señor su familia ha tenido por decir ¿no? algún trastorno tiene su familia sí o le decimos su familia ha tenido problemas este de depresión sí en mi familia hay una persona y ¿qué enfermedad tenía? no era depresión era esquizofrenia mira ya nos estamos viendo una enfermedad que es heredada tiene que ser medicada entonces ya tiene que ser el trabajo multidisciplinario que muchos de los profesionales aún no hemos empezado a trabajar por lo menos yo tengo trabajando con psiquiatras muy eficientes ¿no? y muy dedicados a la salud mental que trabajamos en equipo y eso es bueno eso es lo que debemos aprender el equipo de salud mental no es tan solo el psicólogo es el psicólogo el psiquiatra el médico la asistenta la enfermera los padres nutricionistas pero es todo un equipo es un equipo multidisciplinario no se entiende eso todavía ¿no? no es que desgraciadamente algunas personas son muy yoístas o un poco egoístas ¿no? yo sé como psicólogo yo hasta este punto de acá le toca al psiquiatra porque tiene que medicar de repente no es para el psiquiatra de repente es para el neurólogo entonces el trabajo es en equipo ¿quién le da seguimiento? a veces los padres ah ya está mejor perfecto ya me voy no, no es que está mejor el tratamiento no es de tres meses seis meses puede ser de un año dos años cinco años va a depender a veces también que esos tratamientos terminan siendo bastante caros ¿no? mira ahí es que en nuestra salud mental por ejemplo en el CIS no tenemos un adecuado tratamiento por eso todos cumplen sus funciones llego mi horario de entrada y salida no es una productividad yo quiero ir a un buen psicólogo quiero ir a un buen psiquiatra particular porque se trata de mi hijo o sea que terminas con unos recibos un poco elevados hay que ir viendo mira hay muy buenos profesionales tanto en los distintos centros de salud y hospitales ¿no? hay de acuerdo a las necesidades de bolsillo hay gente que le gusta pagar mucho y hay gente que le gusta pagar casi nada pero hay que enseñarle al consumidor que por lo menos es importante pagar algo no y no y es más allá de lo que se paga y más allá de lo que se paga es importante poder ir a un psicólogo o a un psiquiatra dependiendo del caso no, sí ¿por qué? porque ella te va a hacer ver ah ya estoy mal porque no soy tolerante ah, tengo que cambiar algunas actitudes algunas acciones tengo que hacer frente a situaciones aprender a superar situaciones difíciles aprender a convivir con las diferencias pero mucha gente no aprende entonces ¿qué reacciones tenemos? lo que yo pienso que debo ser para mí entonces yo no soy la sociedad la sociedad es aprender a convivir en el conjunto de personas sin trajerir las normas hay que reaccionar doctor, muchísimas gracias gracias por ayudarnos a entender un poco este caso que la verdad es impresionante una con treinta y dos señores me voy al corte regresamos con mucho más no se muevan esto es exitoso vamos a Perú ya regresamos para superarlo todo para hacer una revolución en la cumbia agua azul sus grandes músicos y potentes voces hacen el mejor estilo musical agua azul y su gran delantera liderados por Lucho Paz hacen de tus eventos los más espectaculares siempre siempre me engañaste agua azul contáctanos más en la cumbia Radio La Calle 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 Radio La Calle